mira esta belleza una imagen vale más que mil palabras hasta el momento este dispositivo me ha ayudado bastante y lo considero mi mejor dispositivo de los que he conseguido Huawei Y9 Prime 2019 con actualizaciones recientes a marzo de 2021 si eres de operadora posiblemente no recibas más actualizaciones pero si eres libre de operadora pues tienes un excelente equipazo 128 GB de almacenamiento interno 4 GB de RAM Kirin 710F que a día de hoy todavía sigue funcionando perfecto ¿Qué más le puedes pedir a la vida? unos temas bien personalizados bien elegantes una pantalla muy buena la verdad bordillos más redondeados más delgados la pantalla es bastante clara la imagen y los juegos ni se diga porque puedes iniciar Fortnite mira que se activa automáticamente el optimizador de juegos el Game Turbo que yo sé que muchos no le tienen mucha fe a esto pero es un excelente optimizador solo es cuestión que le agarres el truco y verás de que tendrás un excelente rendimiento si no fuera por este optimizador Fortnite no iniciaría sencillamente en este dispositivo y ya muchos han visto como es el rendimiento como es la muestra de Fortnite aquí en este canal en este dispositivo y te quiero compartir una curiosidad tú lo puedes adquirir bastante económico entre unos 150 hasta 200 dólares 250 dependiendo el país y es bastante económico este celular no lo vas a conseguir en operadoras porque ya las operadoras no lo están vendiendo por la ausencia de los servicios de Google no están vendiendo dispositivos Huawei pero el Y9 Prime 2019 es una belleza una máquina muchachos así de que motívate cómpralo te lo recomiendo y yo sé de que vas a recibir bastantes novedades de Harmony OS nada más teniendo este dispositivo tiene mayor autonomía inclusive que el Samsung Galaxy Note 10 Plus a temperaturas altas soporta bastante lo que es las temperaturas de 37 grados centígrados cosa de que estos dispositivos Samsung lo pueden hacer pero la batería se descarga mucho más rápido mira que actualmente tengo 72% y no hace mucho tenía lo que era un porcentaje de 80% la desventaja de las otras marcas por ejemplo del A51 de Samsung o del Note 10 es que cuando utilizas datos móviles la batería se comienza a fumar como algodón de azúcar sin embargo yo puedo hacer esto en el Y9 Prime 2019 todo el día y todavía tengo carga hasta para decir ya no más y estamos hablando de que el Galaxy Note 10 tiene 4000 mAh creo que tiene 4200, 4300 y el Y9 Prime tiene son 4000 apenas y no solamente eso así sea que tenga solo 2000 mAh Huawei tiene un buen excelente desempeño valga la redundancia un excelente desempeño en la capa de personalización de EMUI que con unos excelentes temas por ejemplo el tema que tengo aplicado me ayuda a economizar la batería si quieres saber más acerca de este tema ahí en la descripción de este vídeo se encuentra mi canal donde estoy subiendo toda esta información que te va a ayudar a personalizar y optimizar tu Huawei un Huawei que no necesita tanta optimización muchachos que te puede servir para muchas cosas la verdad a mi me funciona bastante no sea a ti te lo recomiendo si lo quieres comprar a un buen precio Dios te bendiga hasta la próxima Dios te bendiga hasta la próxima